La muerte de Caterin, los hechos de violencia que se registraron durante el sábado, los detenidos, el trabajo de nuestros enviados especiales en Montermoso. A las 8 detenciones por los asesinatos de Caterin y Canini González, se sumaron 4 más por los estragos. Se trata de Alejandro Marcelo Sánchez, candidato a intendente por el Frente Renovador, a quien se sindica como principal instigador y proveedor de los elementos contundentes e incendiarios. Luis María Elizalde, Raúl Ernesto Francia y Martignano Agustari. Los 4 están acusados de incendio, daño agravado por tratarse de bienes públicos, instigación a la violencia colectiva e instigación a cometer delitos en concurso real. Los daños son cuantiosos, imposibles de solventar para el municipio de una pequeña comunidad como es Montermoso, aunque la gobernación ya comprometió su ayuda material para comenzar de inmediato la reconstrucción. El centro cívico fue una colonia de vacaciones creada durante el gobierno del general Perón. El edificio fue recuperado y restaurado por la municipalidad. Allí funcionaban varias dependencias, donde se perdió documentación, como el registro civil del museo. Además, se robaron elementos. Realmente fue terrible. La gente tuvo que limpiar primero vidrios rotos, cenizas, todo tirado. Todos los vidrios habían sido apedreados, así que había piedras, había destrozos en todas las oficinas. Ahora, de a poco nos vamos ordenando y vamos evaluando todo lo que hay que hacer, que es muchísimo. ¿Qué documentación se perdió? Documentación mínima. O sea, se rescató la mayoría, hay algunas pérdidas en registro provincial de las personas. Hay todo lo de Secretaría de Inspección, que son dos organismos provinciales que funcionan en el edificio cívico de Montehermoso. Y alguna cosa en el museo. También de allí faltaron una computadora y una cámara. ¿Robaron cosas? Sí, en el museo sí. En el museo sí. Después, lo más importante no es la documentación. Hay daños muy grandes en los edificios. Bueno, en tránsito sí quedó la oficina de tránsito totalmente destruida. La fiscalía tengo entendido que pudo recuperar la mayor parte de las cosas. Y bueno, iremos evaluando, porque hay cosas que no podemos determinar en este momento. El sábado por la noche, cuando intentaban apagar el incendio, dos bomberos fueron rociados con nafta. No, no lo pasamos bien, porque fuimos agredidos tanto verbalmente y dos muchachos de la dotación que iban en esa autobomba fueron agredidos con nafta. Nos arrojaban con nafta. Así que bueno, sufrieron quemaduras particulares de la nafta, que quema en ese momento hasta que se evapora. Pero tuvimos que llevar a un personal al hospital y el otro simplemente se lavó un poco la cara y fue aliviado. Pero un personal lo tuvimos que llevar al hospital.